El municipio de San Fernando se paraliza en los días de las actividades del carnaval. Comercios y hogares se mantienen cerrados debido a los actos de vandalismo que realizan las personas que son ajenas al carnaval tradicional. Lo que pasa afuera es el vandalismo, el que manchan, eso no es parte de lo que es la fiesta adentro. Eso ya es allá afuera que es drogado, tomado, hasta fue quien sabe, viene mucha gente que hasta no solo es de San Fernando, viene gente de fuera, entonces yo creo que no se vale. Habitantes de San Fernando hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en estos días de celebración, ya que aseguran que estos actos dañan la imagen del pueblo. Muchos que porque no les dan dinero para pintura, ¿qué les hacen? Le manchan sus carros, o si vienen bien vestiditos, buscan quién está más vestido y allá les tiran. No hay respeto ni para las señoras, ni para los niños, y por eso nuestro pueblo cierra los comercios por lo mismo, pero sí queremos también que esto, lo que es dentro de la priostía, dentro de donde el señor está, allá todo se convive bien, pero yo creo que afuera las autoridades son las que deberían de actuar. Enérgicamente, piden a las autoridades del municipio de San Fernando el intervenir en estos actos, los cuales llegan a dañar el patrimonio de los habitantes del pueblo. Yo creo que tienen miedo, por eso no, pero sí debería de haber todo eso, y de la manera más atenta, cordial, se lo decimos a nuestro presidente, el que esté, el que salga y el que venga, que necesitamos apoyo, no necesitamos muerte, que allá maten, que balacen a alguien porque no quieren ayudar. Yo creo que también entra la autoridad dentro de esto para que haya orden. En redes sociales hicieron un llamado a la ciudadanía a que guardara respeto ante la repentina pérdida de la priosta del carnaval que entregó el cargo de manera póstuma. Todo lo que concierne adentro, lo que es de los señores priostes, es lo más hermoso que convivimos con gente, ahora sí que se reúne, nos reunimos pobres y ricos, y ahí comimos, comemos todos, somos uno. Allá es lo más hermoso, algo, ¿qué le puedo decir? Que nada más estamos ahí, sentimos, y por eso damos el servicio con mucho amor, pero allá afuera lo acaba todo. Para alerta Chiapas, erichanomi.